Nosotros estuvimos recorriendo algunos de los barrios, sabemos que son muchos los que tienen este problema de calles, el mal estado, y como nosotros tenemos una representante en este momento en el Consejo, hemos presentado minutas para que se puedan reparar algunas de las calles. Sabemos que es imposible pedir en un mismo día que se reparen todas las calles, pero siendo que nosotros estamos en campaña, que no somos concejales en turno, sí vamos gestionando ya con hechos el tema de reparar y de ayudar a esa gente que no puede transitar las calles. Pero bueno, también aclarar por ahí eso, que nosotros más que tomar el reclamo, ver cómo está el Estado y después proyectarlo en el Consejo, no podemos hacer. Creo que claramente la campaña está habilitada para eso, para tomar conocimiento de cómo están las cosas, de escuchar al vecino, de proponerle justamente las propuestas nuestras, pero si podemos ir avanzando en esto y no esperar hasta el 10 de diciembre, mejor, bienvenido sea. Entonces desde el espacio ya estuvimos haciendo ese pedido. Ahora usted escucha, ¿no?, los vecinos, el que salió ahora con el audio, el que salió al aire también anteriormente, Donari, hay mucho malestar en la gente por el Estado de las calles, ¿no, Víctor? Es que para mí este gobierno tiene un gran problema de gestión, ¿sí? Tiene los elementos y los medios humanos, materiales, pero para mí tiene problemas de gestión. Es como si hubiera chocado con la municipalidad, a veces decimos nosotros, ¿sí? Y adelanto un tema, mirá, recién vengo de ahí porque paso por ahí. Para mí el problema está en la incapacidad para prever los problemas. Si usted prevé las cosas, seguramente se va a evitar muchísimo problema. Insisto en un tema, hace dos meses atrás hubo una crisis en el tránsito. El tránsito es un problema actual que hay que solucionar. Lo que tenemos que hacer ahora es prever que se agudice, que se agrave. Los camiones que vienen por el camino de la costa, te aclaro, yo hablo de lo que sé, de lo que no sé no hablo. Los caminos de la costa, que vienen por el camino de la costa, cuando ingresan para la izquierda hay un pozo enorme ahí abajo. Ese camino ya es intransitable. ¿Sí? Costó 6 millones de pesos, aparentemente. Yo no sé si eso es mucho o poco. Yo te digo que si vos agarrás el auto o la bicicleta, te das perfectamente cuenta que eso ya es intransitable. Los camiones no van a pasar más por ahí. Entonces, fíjate vos, ¿qué forma de prever que se agudice esto? Si usted no arregla el camino ese, usted dentro de un mes tiene un problemón, porque los camiones no pasan más por ahí. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que arreglarlo. Para mí el día ideal es el domingo, porque el domingo pasé, no habré pasado más de 4 o 5 camiones. Usted tiene que arreglarlo el domingo, para que en la semana puedan transitar. No sé con qué periodicidad, tal vez semanal, ¿por qué no? Pero ya es intransitable. ¿Sí? Si es intransitable, no van a pasar más por ahí, y se van a volver para los pueblos, para las ciudades. Entonces, fíjate vos, que no es tan difícil preverlo, arregle ese camino, manténgalo, y va a evitar que los camiones anden por el pueblo. Y yo recuerdo que la gente que conduce camiones, es gente que trabaja, y que necesita, porque también tenemos que darnos cuenta de que somos una ciudad turística, pero también somos una ciudad industrial. Están las industrias en un lugar donde los camiones tienen que pasar. Sí o sí, adelanto. Aparentemente, Buche va a duplicar la producción de aceite. Si Buche va a duplicar la producción de aceite, ya sabemos que seguramente puede haber el doble de camiones. Entonces, la pregunta nuestra es esta, ¿se está previendo eso? ¿Sí? O sea, usted ya tiene que prever que va a tener mucho más camiones. Si usted no arregla el camino ese, va a tener el doble de camiones en la ciudad. Déjame, digamos, aportar algo. Lo que dice Víctor seguramente va a coincidir conmigo. De que lo que hace falta en este momento son políticas de prevención. No esperar a que las cosas sucedan para después actuar. Ya sea en seguridad, ya sea en red vial, en todo lo que tenga que ver con la seguridad del vecino, con lo que decía Víctor recién de los camiones. Estamos esperando a que suceda un accidente o que haya un problema para luego tomar las medidas. Entonces, nosotros planteamos siempre desde el espacio esa política de prevención en todas las cuestiones. Cuando hablábamos también de seguridad, ¿por qué esperar a que el hecho sea cometido, el delito sea cometido? Sino tratar de implementar todo lo que sea necesario para que la policía local actúe como tiene que ser, una reorganización para que esté cubriendo a las 24 horas del día, para que las cámaras de seguridad tengan la tecnología que necesitan para captar el momento y comunicarse automáticamente con la policía de la provincia. Creo que lo que está faltando en este momento es una falta de actuación en políticas de prevención y no luego tener que terminar resolviendo el problema. Yo tengo la sensación, como comunicador social, no puedo organizar un orden de prioridades porque está todo mal. Veo que está mal la inseguridad, la gente se queja porque tiene miedo de la inseguridad, lo que está pasando los fines de semana en Ramallo es alarmante. Tiene problemas de infraestructura, de falta de servicio, tiene problemas en los caminos. La verdad que no logro yo tener un orden de prioridades para satisfacer la demanda de la ciudadanía. Yo si fuera candidato como son ustedes, es un problemón, es un problemón porque no sabía hacia dónde apuntar. O sea, todos tenemos una logística, una estrategia de campaña y como candidato no se sabría realmente a dónde apuntar. Está todo mal. Yo te voy a leer algo acá que hace a lo que te estoy diciendo. Dice, en Sánchez nos cobran de ABL, Sánchez, ¿no es cierto? Villa General Sabio, 400 o 500 pesos y cada vez que llueve vivimos en el barro y si no llueve llenos de tierra, las calles llenas de pozos, ni en campaña están haciendo nada acá, dice. El tema de las tasas, acá hay todo un tema. Nosotros podemos plantear esto y ya nos comprometemos y estamos en el Consejo en diciembre. Nosotros no vamos a acompañar ningún aumento irracional de tasas como ocurrió en diciembre pasado. Eso te iba a preguntar. En diciembre pasado se aumentaba la tasa un 100, 200, 300% y tal vez más. Jordana Dentone se opuso se opuso racionalmente a eso por un argumento muy fácil. Yo te pregunto, ¿cuál es la paritaria tal vez mejor que se haya arreglado en estos meses? Sin duda para mí es la paritaria de los bancarios que es un 23%. Estoy hablando de la mejor lo que significa que todos los otros sectores productivos y ni hablar de los que no están registrados, digamos, que son que son muchos. Digo, si usted tiene que al empleado, al mejor empleado ha aumentado un 23% del sueldo, usted no le puede aumentar un 300% la tasa. A eso lo agarra el gobierno nacional con el tema del gas y lo destroza. Pero lo peor de todo El gas se le alúo antes. Claro, pero lo peor de todo, Daniel, es que yendo a la situación local, a ver, es irracional el aumento, fue irracional el aumento y fueron muy malas las prestaciones porque si vos me dijeras bueno, aumentaron un 300% pero la calidad de la prestación del servicio fue un 300% mejor, tal vez había un equilibrio. El vecino se siente estafado. Claro, porque te aumentan un 300% las tasas y el servicio cada día es peor. ¿Sí? Por eso nosotros ya nosotros tenemos un gran tema que nosotros planteamos para el futuro pero también tenemos una gestión que mostrar. Nosotros con mucho orgullo decimos siempre tenemos la gestión de Jordana Dentone. Jordana Dentone lo digo orgullosamente es una persona que es concejal y cuando termine va a poder caminar por la calle diciéndole a la gente mire, yo le prometí esto yo me comprometí con esto yo lo cumplí es muy difícil ¿no? Y en ese perdón y en diciembre pasado ella con argumentos lógicos y razonables planteó que era insensato el aumento y votó en contra y agrego el actual intendente cuando era oposición se oponía sistemáticamente a los aumentos ¿sí? Porque cuando vos sos concejal tampoco podés ser hipócrita y demagogo y decir yo no quiero que las tasas aumenten porque la pregunta mía es si no se aumentan un poquito las tasas ¿cómo hace la municipalidad para prestar los servicios? Pero siempre tiene que ser un aumento lógico razonable y medido y especialmente teniendo en cuenta toda la situación económica ¿sí? Pero insisto el intendente cuando era cuando era oposición se opuso sistemáticamente al aumento de tasas a todo aumento de tasas ¿y cuando él asumió? Cuando él asumió le mandó un impuestazo digamos por ser amplio del 300% por eso decimos nosotros si en diciembre que viene viene lo mismo ya le garantizamos a la gente que vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en diciembre pasado ¿qué es? ¿lo vamos a oponer? sí, seguro Valentina ¿qué harías de llegar al consejo con el ABL? Bueno nosotros lo que estamos viendo y lo que charlábamos recién es que no hay una adecuada contraprestación ante este pago de servicios y de tasas por parte de la gente es un problema muy amplio y que genera mucho enojo en realidad a la gente tener que pagar todos los meses siempre nos preguntan ¿qué pasa si no pago? ¿de qué manera salimos perjudicados? y bueno no conviene nunca no pagar digamos y quedar en deuda con la municipalidad pero si la gente necesita esa contraprestación por lo tanto nosotros vamos a exigir desde el consejo que si bien o sea este aumento no tiene que seguir prosperando no tiene que seguir aumentando pero si tiene que empezar a brindarse más servicio en todos los aspectos ya sean recolección de basura recolección de ramas nosotros estamos viendo que en esta época que ya pasó de otoño y que hay muchas hojas muchas ramas en las veredas en las calles y pasan 3 meses 4 meses eso está ahí tirado y hay mucha gente que es frentista y lo tiene en su casa y que lamentablemente te pregunta ¿vos adivinas cuánto tiempo es de que está esto acá? hace más de 3 meses nosotros pagamos todos los meses nuestros impuestos ¿por qué tenemos que sufrir esto acá? de tener todo tirado la gente también se queja de la suciedad o sea de que no es un ramallo limpio no es un ramallo pintoresco como decían antes antes uno decía tenemos todo lindo y la verdad que no sé si de pintoresco es el tema de pintar cordones me parece que eso no forma parte del decorado que nosotros estamos pidiendo se está invirtiendo por ahí como decíamos recién en otras cuestiones que no tienen orden de prioridad es difícil hoy en día poner como orden de prioridad un tema en sí en particular porque son muchos los problemas que enfrentan pero claramente no estamos de acuerdo con que esto siga aumentando de hecho se tiene que detener este aumento no tendría que haber en el año ninguno otro más y ya te digo poner a los empleados municipales a la orden del día en trabajar en lo que corresponde en sus áreas de trabajo y si tienen que ser en horario que no sea del trabajo municipal también porque en realidad son épocas que colapsa toda esta cuestión de las ramas y de las hojas acá me dicen que un segundito dice ojalá duplique Bunge dice jajaja ojo que no sé si es verdad esa información la que tiraste vos de que va a duplicar pero dice que en Bunge la mejor la mejor fue el convenio mejor pago fue el de Bunge el de los aceiteros 31,7% bueno mejor entonces ese es uno de los convenios porque vos hablabas viste Víctor cuando hablo de paritarias hablo a nivel nacional no de empresas bueno después me pregunta claro lo de Bunge perdón lo de Bunge es así si el gobierno municipal tiene conocimiento de la posibilidad de que exista una duplicación en la producción de aceite lo que debería hacer a través de su secretario del área correspondiente es ponerse en contacto con Bunge si no tiene relación directa y preguntarle mire señores Bunge ustedes tienen previsto que se duplique la producción de aceite para cuando cuánto tiempo tenemos cómo vamos a hacer con los camiones entonces es preverlo o sea bienvenido que se duplique la producción de aceite bienvenido que sea así y ojalá aunque es algo a veces dicen que no que se pueda duplicar la mano de obra también lo que es seguro seguro es que se va a duplicar la cantidad de camiones entonces usted tiene que prever que si usted va a tener el doble de camiones puede ser que tenga el doble de problemas bien vamos con los audios ¿sabés cuál es la mejor forma de ayudar? empezando tiempo antes porque ahora en las elecciones todo por un bolsón todos te ayudan pero anteriormente nadie se acuerda de los comedores de la gente que no tiene trabajo nadie se acuerda perdón te contesto yo lo de la vida todo muy lindo tu discurso pero hasta ahora nadie te ve a agarrar una pala ni un fin de semana cuando llueve y destapar una cuneta te contesto yo lo del ABL dale no yo la pala la agarro los fines de semana en la casa de mi mamá porque tengo quinta parte ¿sí? tenemos una quinta familiar a ver mostrame las manos mirá yo por los callos te voy a decir mirá mirá los callos tengo o no tengo callos mirá sí mirá sí se puede decir que sí te contesto yo lo del ABL hay que tener cuidado cuando se opina sobre estas cosas porque son cosas muy sensibles para la administración ¿sí? las tasas municipales como cualquier persona se puede dar cuenta es imposible que no aumente ¿por qué? porque los gastos del municipio aumentan porque el municipio hagamos de cuenta que es como una familia ¿sí? como una empresa llámene como quiera en el sentido de que tiene gastos esos gastos les van aumentando como a cualquier familia por ejemplo tiene empleados los empleados tienen paritarias y se van mejorando las paritarias tiene gastos consume tiene insumos tiene gasoil tiene máquinas tiene luz tiene gas tiene un montón de cosas entonces insisto Poletti era de la postura cuando él era oposición de que no se podía aumentar las tasas eso es demagógico irracional porque conduce a un parate de la estructura municipal si usted no lo va adecuando usted no puede prestar servicios ¿sí? entonces no hay que ser demagogo y nosotros no le vamos a hacer a Poletti en funciones lo mismo que él le hizo al anterior gobierno nosotros no le vamos a decir no al aumento porque es irracional porque si no la que sufre es la gente porque la municipalidad no puede prestar servicios lo que vamos a hacer nosotros es decirle mire intendente las tasas se deberán aumentar con fórmulas que incluso son fórmulas racionales y matemáticas ¿sí? entonces insisto si nosotros agarramos el aumento de los empleados municipales si nosotros agarramos el aumento del costo de vida si nosotros agarramos el aumento de los servicios podemos ponernos de acuerdo en lo que puede ser el aumento de una tasa municipal ¿sí? tiene que ser lógico razonable y tiene que ir acompañando a la situación económica de la gente nunca daría un 300% esa ecuación económica porque el sueldo de la gente no aumentó un 300% si usted me dice que el sueldo de la gente aumentó un 1000% bueno vamos a escuchar otro audio Daniel ¿por qué no sacan la mercadería de la aceitera en barco en vez de sacarlo en camiones en barcos extranjeros como hacían antes barcos extranjeros hace un montón de tiempo que no está viniendo está bastante tiempo parado el puerto ¿para qué tenemos un puerto si no lo estamos trabajando? gracias Yolanda si por ahí no es tanto lo que se saca sino lo que entra un geno son los camiones que vienen con cereales que vienen con... esas ya son cosas que a veces nos exceden a nosotros ¿no? pero realmente la cuestión de la vía de la vía fluvial realmente es importante para la zona eso ya depende de políticas nacionales pero sería bueno que se reactive todo como fue hace tiempo y acá te contesta que los aceiteros son nacionales el convenio es nacional porque vos decías no local sino nacional está bien pero no aumentó el... Daniel que no me hagan reír la municipalidad no trabaja los días de semana voy a trabajar un domingo me están cargando de que vete que decían que vos decías que los caminos el domingo habría que arreglarlo porque donde menos tránsito pesado hay el de los camiones si a veces se pagan horas extra cuando la gente trabaja los domingos si pero es cierto lo que pasa que no y pero Daniel el único día yo le contesto al amigo a ver si usted no arregla el camino los camiones no van a pasar más ¿cuál de...? yo fui un domingo ¿cuál es el día indicado para arreglarlo? es el domingo porque no tiene tránsito de camiones Valentina ayer la verdad fue un tema preocupante y realmente planteé un interrogante la provincia mandó 5.700.000 pesos para las cloacas del paraíso eso lo tiró ayer un candidato de la lista de cambiemos porque dice que así como la provincia giró en su momento esa plata al municipio tendría que estar volcado a la obra que ya se tendría que estar mínimamente a haber comenzado ya la obra no hay ni un cartel no hay ni un cartel y ayer un diputado de cambiemos del oficialismo vino a Ramallo a fiscalizar la obra y no había nada o sea el referente que tienen acá del PRO que Gustavo Períe le dijo yo te puedo llevar pero que vas a ver vas a ver paraíso vas a mirar dice lo que el pueblo dado una recorrida porque no hay ni siquiera un cartel no le podían creer vos sabés que no le podían creer si, si escuché el tema de que efectivamente los fondos fueron enviados y que efectivamente la obra la obra no está brilla por su ausencia la presentación en cartel como decías bien recién yo creo que lo que está haciendo falta en este municipio en esta gestión particularmente es un control un control y una transparencia para que la gente sepa realmente a donde van todos esos fondos algo similar sucedió con el tema de la policía local con el debatido tema del dinero que se envió para los vehículos para los chalecos y la verdad que uno no trata de no hablar por hablar sin saber eso eran 7.377.000 pesos en girados del año pasado bueno uno trata de ir digamos tomando información ir preguntando para ver si eso efectivamente es así y yo de los datos que fui recolectando es que realmente hay chicos que han viajado a La Plata a averiguar si eso está digamos figurando como que se envió y sí allá figura como que fueron fondos enviados para los handis o sea para la comunicación para los chalecos y para vehículos y él me decía en ese momento estábamos charlando así como me ves es lo que nosotros tenemos no dejé nada guardado en mi casa así salgo yo a la calle y la verdad es que te da una impotencia por no poder conocer de cerca qué es lo que está pasando por qué el vecino en sí nosotros por ahí como concejales tenemos la suerte de ingresar podemos tener información acceso a esa información pero el vecino no entonces siempre está faltando de parte del municipio una publicidad de todas estas cuestiones yo no digo que le rindan cuenta al vecino de todo lo que sucede pero son estas cuestiones que están siendo debatidas y que están en boca de todo yo creo que el vecino está esperando una respuesta uno me parece que no tira por tirar a las redes sociales que está pasando tal cosa en Ramallo entonces en base a que se genera toda esta discusión y que la ciudadanía participa ya sea con molestias o con preguntas o aportando lo que ellos saben tendría que haber alguien encargado de salir a demostrar realmente y reflejar que lo que fue enviado está proyectado en la obra en el material que se compró porque si no pareciera ser que todo lo que llega acá nunca va a su destino no es un pozo negro es un pozo negro no se sabe y te cuento algo que no tiene que ver con plata les cuento a los dos tengo muy buena información que el centro de monitoreo de Ramallo quienes monitorean las cámaras hay 76 cámaras dejando de lado las de Pérez bueno viste que no puede haber más de determinada cantidad de cámaras por persona por operador por operador cada uno controla claro porque el operador tiene una capacidad para monitorear y estar precisamente atento de determinada cantidad de cámaras si vos le ponés mucha más cámara eso ya es una falencia ya es un error es un error porque no sería adecuado el sistema de monitoreo hay que estar atento hay que estar concentrado que estar en el laburo bueno te cuento por la noche por la noche hay un solo tipo monitoreando las 76 cámaras del partido de Ramallo eso es preocupante para mí porque ¿qué nivel de atención podés tener vos sobre las cámaras teniendo 76 monitores para mirar? es preocupante atención y concentración más que nada nosotros visitamos el centro de monitoreo de Tigre que es donde nosotros siempre tratamos de traer como modelo y que tenemos la posibilidad de trabajar en conjunto justamente por esta cuestión de que yo siempre comento de que Diego Santillán es la persona que ideó todo el sistema de monitoreo y que está a disposición nuestra a la hora de hacerle preguntas o de mandarnos herramientas para poder actualizarlo acá en Ramallo y claramente estaba dividido por cantidad de cámaras asignado una persona y te voy a decir que si son cuatro o cinco cámaras por persona ya es demasiado porque también digamos dependiendo el horario la franja horaria digamos al mediodía o a la tarde es cuando más movimiento se genera y una persona es imposible que esté mirando tantas cosas a la vez es muy probable que se le pase el momento en el que a ver una persona cuando va a cometer un delito no se toma todo su tiempo lo va a hacer lo más rápido posible y es muy probable que esa persona en ese momento por mirar otra cámara no haya podido observar ese hecho y dar comunicación directa a la policía entonces creo que eso es fundamental en cuanto a seguridad hacer una capacitación una reorganización y una actualización del sistema de monitoreo ya sea implementando más personal y aparte actualizando también todas esas cámaras que están en funcionamiento si es preocupante te digo porque inclusive el delito estadísticamente subió y los fines de semana y por la noche y es cuando más débiles estamos porque tenemos un solo operador para 76 cámaras es preocupante también lo que me preocupa tal vez más que esto a ver la situación es esta nosotros tenemos un problema que son hechos de inseguridad si entonces tenemos que optimizar los recursos que tenemos cámaras policía local provincial etcétera actuar todos coordinados eso es cierto también tenemos que prever que no aumente el delito todo eso es cierto porque es un problema de hoy y hay que darle respuesta hoy si ahora bien si nosotros no hacemos algo pero como sociedad y como Estado porque esto yo creo que nos excede como partidos políticos excede una elección es un problema de la comunidad de nuestra comunidad y digo si nosotros no nos damos cuenta de que el problema es más grave que hay que atacarlo de raíz vamos a militarizar las ciudades y no va a haber solución porque la solución no son 200.000 cámaras 500.000 policías porque hay que ir donde está el problema ¿sí? obviamente en parte depende de una situación económica que también tiene digamos orígenes nacionales ¿sí? pero yo me parece que lo que hay que atacar acá es el lugar donde nace todo esto ¿sí? que en los jóvenes que en los barrios si a mí me pregunta si yo pondría muchísimos más policías yo diría vamos a poner más profesores de educación física más profesores de música vamos para cultura porque tenemos que ir ahí no olvidarnos de que el problema está ¿sí? pero vamos a anticiparnos porque el problema de la exclusión social el problema de la marginación y el problema de la droga en todos los estratos sociales es nuestro gran enemigo si usted no lo prevé con una política social al respecto usted va a tener cada día más problemas por ende a mí nunca me convenció las políticas todo lo policía todo eso a largo plazo ¿sí? para mí es la respuesta para el hoy hoy es el problema que tenemos y tenemos que intentar que no se agudice ¿sí? pero vamos a tratar de darle solución a lo que produce el problema y me quedé pensando en algo vuelvo para atrás que decía acá un amigo este tema de los políticos en campaña etcétera yo hay algo que me resisto en esto ¿sí? en estas épocas electorales digamos ese tema de ir a los barrios para mí no porque yo me pongo en el lugar de el ciudadano y me da la sensación que los políticos aparecen ahora ¿sí? yo eso no lo comparto yo siempre digo somos un partido político que hace política todo el año ¿sí? a dos meses las elecciones lo que usted tiene que hacer son propuestas plantear soluciones por eso planteamos soluciones por eso le digo al amigo que nosotros no nos va a ver en ese rol nunca o sea de ir a los barrios una semana la idea de tu lista es no ir a visitar a la gente a los barrios los proyectos son son épocas de proponer usted puede consultar cuando va a ver para afinar la propuesta afinar afinar por ejemplo ¿dónde se afina la propuesta nuestra de las últimas semanas en los hechos de inseguridad? por eso hicimos la presentación ante la ante la fiscalía general ahí afinamos la propuesta ¿entiendes? porque usted no le puede preguntar ¿qué quiere que le pasa a una semana de la elección? ¿sí? esto contrapone un poquito la lógica de lo que están haciendo ustedes en campaña Valentina ustedes sí van a los barrios sí, exactamente nosotros hemos recorrido todos los barrios y hemos tratado de dialogar con la mayor cantidad de vecinos posible porque también lo que hay una necesidad en el barrio no solamente son siempre digamos escucharnos a nosotros sino los problemas que ellos quieren trasladarnos y que sean escuchados yo la verdad que cuando salimos a caminar y somos un grupo grande generalmente yo me quedo siempre atrás porque me quedo escuchando a ese vecino que me cuente cuál es el problema porque yo en realidad al no ser concejal actualmente hay un montón de las cuestiones que a mí se me escapan entonces de la única manera que yo puedo tomar conocimiento de cuáles son los problemas que tiene ese vecino es ir a visitarlos ir a charlar ir a caminar ese barrio yo creo que los mismos proyectos que uno puede llevar al consejo van a salir de las caminatas de la visita a los barrios porque toma contacto real con esa problemática por eso mismo que nosotros decimos que a partir de ahora y en digamos consonancia con un futuro de poder estar en una banca es seguir recorriendo los barrios nunca dejar de ir a los barrios y a dialogar con la gente aparte de proponerles invitarnos a que vayan siempre al consejo que van a ser bien recibidos por lo menos desde el espacio van a tener siempre las puertas abiertas porque ellos nos dicen por ejemplo vamos al consejo nadie nos recibe nadie nos atiende y la verdad que eso es doloroso porque vos imagínate que una persona que te dé vuelta la cara ya te volvés mal a tu casa te volvés frustrado y hay mucha gente que va con ese reclamo a la municipalidad que después lo que hace es no volver a ir porque ya saben que nadie los va a recibir nosotros desde el espacio planteamos todo lo contrario siempre estar a disposición del vecino porque nosotros no vamos a ser ni más ni menos que representantes de ellos dentro del consejo cuando digo representantes es plasmar dentro de un proyecto esos problemas que tienen hoy y que no solamente vamos a dejar digamos de conocer ahora en campaña sino más adelante también hay una realidad Daniel que la campaña se habilita 30 días antes de las elecciones para que el candidato pueda llevarle al vecino las propuestas para que se haga conocido si bien tenemos la posibilidad de los medios radiales también el contacto personal con ellos te da otro condimento más importante de poder ver cuáles son las necesidades actuales por eso mismo que nosotros nos movilizamos un mes antes de las elecciones obviamente dejar aclarado esto que uno cuando inicia los primeros pasos en política lo hace por primera vez y después obteniendo una banca obviamente lo que propone es la continuidad de esas visitas de esas recorridas perdón son dos observaciones distintas y fíjese la gente que bueno que dentro del espacio que compartimos tenemos diferencia porque la verdad que lo importante es que estas diferencias se plasmen de hecho somos el único espacio político que está debatiendo esto y para nosotros es buenísimo si tenemos una diferencia de tiempos pero fíjate vos que ambos sectores plantean que hay que dialogar con la gente para saber lo que la gente necesita eso es cierto porque es necesario y es esencial también nosotros tenemos una diferencia de tiempos para nosotros la campaña política la campaña electoral que se habilita un mes antes no es momento para preguntar y luego dar solución y dar respuesta para nosotros para nosotros la campaña política es momento de propuestas entonces nosotros somos un partido político que vivimos con la gente porque tenemos la vida común como cualquiera y estamos todo el año con la gente con el vecino viviendo por eso decimos que la campaña política es el momento para proponer usted tuvo un año y medio un año y once meses para hablar con la gente de la última elección usted tuvo un año y once meses para hablar con la gente en ese año y once meses usted escuchó a la gente y ahora hace propuestas porque si no la pregunta mía es esta ¿por qué la gente elige a uno o a otro? porque si van a elegir porque uno es más lindo que el otro yo estoy frito ¿no? aparte yo compito con Valentín y Mayra estoy frito pero vos sos bastante lindo digo, gracias yo le agradezco a mí me gustás por lo menos le agradezco mi amigo muchas gracias pero digo la gente creo yo creemos nosotros que al momento el mes de la campaña electoral son momentos de propuestas insisto cuando nosotros hablamos con la gente es para afinar la propuesta para que surjan cosas que a lo mejor no teníamos presente a la hora de hacer la propuesta ¿sí? por eso compartimos exactamente lo mismo son ópticas para un sector hay que hablar antes y al momento de la elección proponer para otro el momento de la campaña es preguntar son dos formas de verlo distinto y gracias a Dios perdón y por eso van a interna conviven en el mismo espacio y quiero aclarar un tema de los actuales concejales yo creo que a ver siempre nosotros decimos es esto para ser claros conceptualmente nosotros no tenemos espíritu fundacional que el vecino lo sepa nosotros no venimos a cambiar la realidad política local nosotros somos gente de bien que quiere hacer las cosas bien sin desconocer que lo actual los concejales también actúan bien ¿sí? también hacen las cosas bien y hacen las cosas mal como lo podemos hacer nosotros pero yo quiero reivindicar a muchos concejales tanto de mi espacio como de otros espacios que trabajan bien y que están con la gente tanto los que se van a ir como los que van a continuar trabajando con nosotros si Dios quiere si vos me permitís Víctor acá hay más preguntas es impresionante no puedo escuchar el teléfono los mensajes los whatsapp impresionantes yo creo que le dije que le iba a dar rating esto ¿eh? si si da rating gracias querido gracias perdón acuérdense del derecho intelectual del autor si o sea el derecho intelectual es mío si obvio después lo hablamos ahí prepará el contrato Estela ¿cómo habla? si la verborragia que tiene Víctor es impresionante dice pregunta a los candidatos si tienen una propuesta en cuanto a los abusos y precarización que padecen los empleados yo creo a ver este tema lo tuviste vos Estelita lo canalizaste de un vecino que llamó al fijo tendría que ver y se relaciona supongo yo fundamental y especialmente aunque pasa en otros ámbitos laborales con la empresa Laboratorio Ramallo ¿eh? que están en negro estaban en negro gracias a este programa porque algo curioso que hay en el Ramallo pasa de todo ¿no? yo no me quiero inmolar en que yo soy el héroe de Ramallo pero la verdad si nosotros no sacamos la luz de que había trabajo en negro y estaban explotando la gente en Laboratorio Ramallo el Ministerio de Trabajo no se enteraba el gremio ATSA no se enteraba o sea se enteraron gracias a este programa y los demás medios de Ramallo tampoco se enteraban recogieron el guante al mes de estar instalado el tema los demás medios cada uno tiene sus tiempos ¿no? bárbaro pero hay una realidad ¿no? acá el intendente Pito Matraque y Bombo anunció la instalación de esta empresa que venía a ser una salvación y resulta que los empleados estaban precarizados estaban en negro no tenían obra social no tenían sindicato no tenían qué sé yo encima los antecedentes que tenía esta empresa explotó una caldera en Rosario no nos olvidemos ¿sabés cuánto es el sueldo de un empleado de 8 horas? de 13.000 pesos de este rubro 13.090 pesos ajá estaban en negro ¿vos sabías eso? sí pero para el sueldo nomás te das cuenta que es muy difícil que cualquier paritaria tenga ese sueldo ¿qué pasó Estelita? a ver vení acá buen día Daniel buen día a la audiencia sí también habla de los empleados municipales Daniel también se refiere a los empleados municipales me parecía que la pregunta iba orientada a esto está bien más que nada porque es de adentro de la municipal de adentro de la municipalidad bueno claro porque si ustedes van a ser concejales obviamente van a tener una relación directa con los empleados municipales cuando hablan de precarización ¿qué entiendo yo? la falta de los elementos elementos de seguridad la pilcha las botas sabemos que hoy están con sus zapatillas saliendo a hacer trabajo mucho de ellos ¿no? sí y algo importante también que creo que también va apuntado a esa la pregunta que hoy en día hoy por lo menos en esta gestión en este gobierno los mismos empleados municipales se sienten presionados y hasta incluso te diría limitados en dar su opinión mucha gente tiene miedo de involucrarse o en algún partido político o salir a caminar con alguien que no es de la municipalidad por miedo a perder su puesto de trabajo me está diciendo lo mismo que me dijeron ayer los de Cambiemos bueno no es algo que yo estoy inventando porque como te decía antes al charlar al hablar con ellos no solamente con vecinos sino también con empleados nos manifiestan estas cosas yo hace unas horas tuve una reunión también con un empleado del hospital y nos mencionaba esta cuestión de que por ahí uno puede pintar las cosas de un color y en realidad la interna o lo que viven ellos día a día es otra y ellos no lo dicen por ser contrarios a quien dirige esa gestión sino porque necesitan en realidad que se cumplan con sus condiciones laborales que en realidad el trabajo de tres personas no la hagan dos sino tres como tienen que ser ahí me hablaban de una distribución de tareas en una función son tres empleados y destinan uno para otra función y dejan esos dos empleados solos no es que le ponen un reemplazo entonces dice ¿cómo podemos nosotros llegar al fin del día realizando la tarea que nos corresponde si somos menos trabajando en esta área en esa área entonces creo que también va de la mano de eso lo que ellos piensan yo creo que nos ha costado demasiado a los argentinos llegar a la democracia a poder opinar a poder dialogar con el otro y sobre todo tener una opinión distinta y que el otro la acepte y que no la comparta si quiere pero que si la respete entonces yo creo que eso es lo que está faltando hoy en día una libertad para ir a trabajar una libertad de poder decir bueno si forma parte de este trabajo pero a la vez si quiero integro otro lugar porque el municipio o el intendente actual no va a ser el que va a estar para siempre entonces el trabajador si es el que queda o el que va viendo los distintos gobiernos que van pasando entonces yo creo que hoy en día tienen que tener va siempre tienen que tener esa libertad de trabajo esa libertad de expresión y esa posibilidad de ir a trabajar en las condiciones que se merecen Víctor que opinas me parece me parece sin querer interpretar al oyente por haciendo un esfuerzo para ello que el amigo hace referencia a las cooperativas de trabajo me parece yo personalmente personalmente siempre estuve en contra de esas cooperativas de trabajo porque estuve convencido de que era una forma de precarizar precarizar significa hacer todo peor tirar todo para abajo sacar derechos traigo a colación también la famosa sesión donde tuve el honor de ser concejal por un día como digo yo donde uno de los proyectos que el intendente había remitido al consejo deliberante fue la creación de la famosa categoría quinta creo que era donde él lo planteaba como una forma de bajarse el suelo independientemente de discutir eso si yo considero que está bien o no siempre pensamos que si a usted eso le suma la falta de consulta a los gremios que deben tener participación sí o sí para eso y las consecuencias que pueden tener para el futuro eso también era un acto que podía precarizar la relación laboral existente con los empleados municipales punto número uno punto número dos cualquier persona y más como nosotros que digamos que abrevan lo que son los derechos laborales tiene que tener siempre a que el obrero tenga más derechos no menos derechos originariamente se planteó la creación de las cooperativas de trabajo si mal no recuerdo como una forma para ir transformando y pasando empleados tal vez del sector público al privado independientemente del objetivo y la finalidad más loable que pueda haber tenido en su momento en la práctica en la práctica constituyó una forma para tomar empleados municipales y pagarles muy poco sueldo y cada tanto hoy la realidad es que las cooperativas de trabajo tienen un montón de gente que está trabajando para el municipio si en los hechos bajo una típica relación laboral subordinada permanente continua si porque son empleados municipales con una figura que es una cooperativa de trabajo si mire en la en la faz privada nosotros acabamos de ganar un juicio ¿por qué? porque se está dando el tema de que muchas cooperativas intentan hacer esto bueno a nosotros el tribunal de trabajo número uno de San Nicolás nos acaba de decir que cuando el patrón utiliza esto como una pantalla y lo que hace es lo que hace es disimular una verdadera relación laboral es un caso de precarización laboral y por ende el patrón es responsable para mí y para nosotros personalmente en la forma que se está haciendo se está precarizando al empleado municipal que trabaja en las cooperativas porque se le está sacando derechos sacando derechos y hay un hecho y hay un hecho que me preocupa mucho sí que me me preocupaba mucho y que la la gran pregunta mía era esta ¿qué va a pasar cuando algún día pase una desgracia? ¿sí? la desgracia pasó ¿sí? y yo no sé qué solución se le dio la desgracia pasó ¿sí? si todos si todos hubieran sido empleados municipales ¿sí? tal vez tal vez las familias y las víctimas hubieran tenido el respaldo y la solución legal que el caso merecería ¿sí? bien acá dice qué lindo que habla Víctor y encima es romántico yo lo voto dice una mujer Víctor vamos a andar mejor con las chicas entonces o no y por lo visto Valentina con los chicos yo con las chicas exacto Valentina también es bonita así que los chicos tienen que votar la Valentina vamos a equilibrar la balanza este chicos adivinen qué hora es 12 menos cuarto yo tengo que largar los móviles en la calle no se acalamiga pero yo tengo todo el día muchísimas gracias a los dos se pueden despedir con 30 segunditos y 30 segundos acá son 30 segundos Víctor no con el reloj tuyo con el reloj mío perdón había quedado algo pendiente que era el tema de la discapacidad de la discapacidad bueno pero no rápido rápido para mí el problema que nosotros podemos saber la solución puntual que nosotros podemos dar es en dos ámbitos puntuales primero la cuestión de los espacios públicos a veces tenemos tenemos digamos ciudades que no están acordes para esa situación ¿sí? entonces agilizar todo hacer todo para que la gente se pueda manejar mejor y según un tema fundamental que yo lo veo en el estudio aparte es la cuestión de los certificados de capacidad hay mucho problema con eso porque a la gente le cuesta el certificado es la comprobación y la demostración de parte del estado que una persona sufre determinada discapacidad y a partir de ahí puede hacer trámites tener beneficios y eso 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 en la práctica cuesta bastante entonces nosotros lo que tendríamos que hacer es trabajar sobre eso porque para las personas que padecen alguna de estas discapacidades ¿sí? ese trámite es fundamental fundamental para hacer otros trámites para su vida muchísimas gracias Valentina perdón muchísimas gracias por su presencia las chicas primero no no usted ya habló ya usó 30 segundos claro ¿quién quiere seguir hablando encima? no no pero para que no nos quede ninguna pregunta bueno diga chau no las damos primero por favor quiere ser último no no a ver bueno Daniel no más que nada pedirle por ahí a los opositores nuestros que en realidad opositor no significa enemigo sino que digamos tenemos por ahí diferentes propuestas pero que en el consejo vamos a trabajar juntos esperemos que todos los candidatos cumplan con la palabra de esta campaña de lo que se fue diciendo que tengamos el honor de poder decir lo que se dijo se va a realizar en hechos ya es un compromiso asumido con la con la sociedad y eso tiene que digamos ser reflejado a partir del 10 de diciembre porque la gente lo que necesita es ganar la confianza en el político nosotros de nuestro espacio lo tenemos más que asegurado y es nuestro compromiso con ellos también y bueno invitarlos a que el domingo la gente participe del acto eleccionario que tratemos de desarrollarlo con la mayor alegría y paz posible porque si bien es un derecho también es un deber cívico entonces bueno mucha gente te pregunta es obligación ir a votar bueno sí porque es la oportunidad que tiene el ciudadano de poder elegir qué candidato lo sedujo más qué propuestas le gustan más o de incluso incorporar a nuevos concejales en el consejo para poder aportar desde nuestro espacio el trabajo que se está haciendo actualmente así que bueno pedimos que nos acompañen por supuesto y que esperamos que nuestras propuestas hayan llegado a todos y que tengan conocimiento de cómo trabajamos en equipo bien Víctor hablando en serio yo quiero decir que para nosotros ha sido un gran orgullo y un gran gusto poder competir con dos personas como Valentín y Mayra queremos decirle a la gente que son dos personas totalmente nobles para nosotros también queremos decirles que creo que nuestro espacio ha dado un ejemplo de convivencia política de respeto mutuo que nuestro gran objetivo es el domingo a la noche nos juntamos los tres nos damos la mano y vamos para adelante porque el objetivo máximo de este espacio es octubre y lo más importante de esto es que nosotros necesitamos ingresar al consejo deliberante como fuerza política porque hay que frenar la mayoría automática que tiene el intendente y que le está haciendo mal le está haciendo mal a la comunidad y le está haciendo mal a él pero que también sepa que nosotros vamos a hacer el canal de diálogo que necesita con el resto de las fuerzas políticas y algo importante que seguramente compartimos los tres los tres perdón los demás espacios reitero han hecho acuerdos políticos locales entre Gallo y Medianoche acuerdos de dirigentes y le han vedado la posibilidad a todas las personas de participar en los respectivos espacios políticos nosotros nosotros los invitamos a participar en nuestro espacio vote a quien quiera a quien más le guste pero venga ¿sabe por qué? porque el Frente un país a nivel local lo invita a participar como dice Valentina que venga mucha gente pero aparte aparte algo importante políticamente para todos nosotros vamos a potenciar el espacio y si vota mucha gente acá adentro vamos a ir los tres junto a Octubre muchos más potenciados así que simplemente me despido diciendo que para nosotros ha sido un gusto enorme que tenemos la fuerza y la convicción suficiente para hacer lo que hacemos todos los días que es ni más ni menos que defender derechos y yo le agradezco a ambos que hayan venido lamento la falta de la presencia de la otra candidata que es Mayra Richardelli sobre todo la falta de aviso por una cuestión de educación si vamos al caso estuvo la invitación hecha y voy a cumplir con la palabra la invitación se la hice vía Whatsapp y tengo el audio acá van a escuchar mi invitación y van a escuchar la respuesta porque todo es transparente acá no hay nada que esconder Hola Mayra buen día te quería consultar porque surgió una idea de uno de los candidatos de acá de las PASO que es Víctor Mazot a él le interesaría y me propuso hacer el jueves de la semana que viene un debate radial con los primeros candidatos de las listas en ese caso sería Valentina vos y él si te interesa se puede llegar a armar algo y si querés participar avísame cualquier cosita lo tiró Víctor me pareció interesante si querés participar estaría buenísimo que vengan los tres candidatos y desarrollaremos un temario previo que cada uno sepa sobre qué se va a hablar y después ya venga medianamente preparado cualquier cosita avísame gracias esa fue la invitación mía ahora van a escuchar la respuesta de Mayra Hola Daniel buen día dale en estos días te aviso no voy a tener problemas al contrario lo que pasa que bueno viste que estos días son medio complicaditos más que nada con la campaña así que si me das hasta el mediodía me organizo a ver si no me no cerré algún otro compromiso gracias gracias por la invitación bueno esa fue la respuesta de Mayra que finalmente no vino le parecía bueno pero tenía que ver si tenía otro compromiso tampoco me avisó si tenía otro compromiso por lo cual lo considero una falta de respeto que una candidata no siquiera avise porque yo no no está obligada a venir sino quiere que no viene pero me hubiese dicho mirá Daniel con relación a la invitación que me hiciste tengo que decirte que tengo otros compromisos te pido disculpas pero muchas gracias eso no existió el domingo a la noche vamos a estar los tres juntos y seguramente la semana que viene no pero lo que hagan a ustedes es un problema de ustedes a la radio le faltó el respeto a la radio yo siento que le faltó el respeto lo que después ustedes hagan es un problema de ustedes yo ahora los voto a ustedes dos y a ellas no ¿estamos? gracias chicos